A ver, sí, ahí está el otro calendario Y hay que llegar hasta allá Parece ser una caída muy segura No, no, no A lo mejor hay que ver otro sector ¡Vamos bien, gaititos! Un poco más, un poco más, un poco más ¡Ya los tengo! ¡Al infierno! ¡Uuuh! ¡Ya, ya! ¿Ahora dónde debería ir? Tengo que llegar al otro lado ¿Espera algún camino que me lleve a la derecha o a la izquierda? Porque la moto no va a pasar por ahí Por ahí Por acá Ahora para el rally de car ¡Uuuh! Bueno, este túnel lo pasé antes, ¿verdad? Pero creo que había ido Pero otro túnel ¡Uuuh! Bueno, oye, creo que me devolví Sí, me devolví Me devolví ya Era por aquí ¡Ay, no vi el agujero! ¡Ya su madre! Creo que el Dakar puede esperar para Lara Permiso Ah, me ponen tantos caminos ¿Cómo sepa dónde ir? ¡Ay, me fui! Y la vuelta por ¡Tengo que ir hacia! ¿Por qué esta parte no la vi? ¡Ah, aquí está! El primer calendario estaba Allá arriba ¡Uuh! A ver si se puede llegar a pie Hasta el otro calendario Parece que no ¡Salta! No se puede Eso no lo voy a usar como rampa A lo mejor tengo que venir aquí después Cuando Ya he activado el otro calendario A ver, el otro calendario No podría necesitar otra ¿Y por acá? Está muy alto A lo mejor no vaya a necesitar otra La cabeza de jaguar Vi los dos caroles Pero De más que tengo que volver Así que No puedo pasear después Vamos a ir por acá Lara, te estás volviendo Una vergüenza Mariela, acá ¡Rampa! 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 ¡Oi! ¡Che hijo! ¡Eh! ¡Hay gente! Voy a poder disparar mientras Voy en la moto Quítate, quítate Quítate, quítate A patada, no ¿Habrá español? Bueno, está en México, no me extraña A lo mejor este sitio es para pasar a disparos Oh, pero Estoy pura haciendo lo ridículo disparando esta moto A la antigua nomás Adiós ¿Ya lo maté? Adiós Bloque Bloque, un poste colgado y... Ah, ya te digo Ojalá cada vez no estorbe Va, se acabo Z Puede la que en esta parte, pero... Tolerable Para que vean que mi computador no es el mejor del mundo No, tienen que recoger No, no me voy a quejar Aparentemente aquí Ahí está el otro calent Ah, la cabeza jaguar está puesta Eso me estaba preocupando Que no tuviera aquí ir a buscar otra cabeza jaguar Ah, pero falta Falta la manivela de la orilla ¿Cuánto se podrá girar esto? Falta la manivela de la orilla Falta la manivela de la orilla A ver, está como para encajar un poste ahí Bueno, si pudiera sacar el poste que estaba allá afuera Oh, definitivamente tengo que ir a buscar lo que falta Pero no pierdo nada con intentar hacer esto A ver, creo que sí, van a coincidir Oh, por poquito Quizá cuántas puertas más tendría que darle para que coincida Algo falta aquí Falta una cosa y hay que buscarlo al otro lado ¿Dónde está la moto? Sube Y el camino llega hasta acá Por acá había una pantera No la quise Ahí aparece de nuevo Pero no le va a hacer nada A ver A pie Oye, hay más gente Hay tigrecito también Bien Bien, patea el tiro Y el tipo gasta Eliminado 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 No hay más tigres No hay más tigres Nadie se esconde de gara Bien protegido el lugar Está claro que lo que falta Para el calendario Está aquí ¿Cómo fue todo? Hacia ahí sigue O hubiera sido genial Poder Echarlo a patada Tengo que buscar la forma de entrar recogilo a escalar bien este palo se puede sacar ¿dónde lo podría usar? ¿aquí? no me va a servir mucho acá del otro lado a ver voy a revisar abajo voy a coger esto a lo mejor no he revisado bien aquí abajo ah perfecto queda golpe con el palo si no puede romper el carro con el palito hay para tres a ver voy a probar acá está claro que me falta oro pero quiero comprobar hasta dónde se puede llegar no se puede escalar no ve más salientes allá lo mejor no atrás no estúpida bien aguanta 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 confío en que llegaste allá ahí perdón ya a ver a ver me caí ahí y desde ahí no sé dónde se puede llegar hasta allá si sí hasta allá sube 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 aquí puedo aquí puedo y me tiramata el otro lado a el otro lado estúpida ya pues no quiero volver a llamarte estúpida en serio en serio no quiero llamar no quiero volver a llamarte estúpida estamos dentro eh un momento grietas sospechosas sólo debe ser quebradizo sólo hay que tener cuidado es el poste que falta secreto no lo ofreció pero sí oh esto es un suerte dos postes más ah este no se puede sacar cuando los postes se pueden sacar tiene que salir el hígoro en forma de mano esta tampoco o a lo mejor ya no le siento más no creo que llegue hasta ahí bien 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 y desde acá cuidado grillo darn a ver un momento perdón estoy un poquito congestionado y se me tapa la nariz De hecho ahora ya me quedo lavo un poco bien rara